Habrá un total de 627 sublemas que competirán en la provincia. En nuestro departamento son 46 sublemas que buscarán las intendencias. En Puerto Rico hay 12 candidatos a intendente. El Frente Renovador cuenta con 7 sublemas. Crecer Juntos lleva como candidato a intendente a Javier Ernesto Techeira y como concejales titulares a Hugo Bolfart, Adriana Rodríguez, César Preusler y Gladys Villar. El sublema Dignidad Ciudadana propone a Osvaldo Sarza, cuyos concejales titulares son Sergio Litter, Martina Cáceres, Cristian Ferreira y Ramona Salina. El sublema Encuentro Renovador propone a Marisa Craneviter, como concejales titulares Alfredo Juvie, Norma Barreto, Eliseo Molet y Delia Verón. El sublema Equidad y Diversidad postula a Ernie Fogel y como titulares a Vanessa May, Daniel Coene, Mirna Arzamendia y José Galero. El sublema Juntos Podemos Hacer Más propone a Daniel Eduardo Gref, como concejales titulares Federico Neis, Cintia Aguilera, Luis Stephens y Viviana Sieve. Trabajo y convicción postula a Hugo Schmid, como concejales a Carlos Auras, Élida Villalba, Johnny Schumacher y Nilda Dieterle. El sublema Unidos está bueno, sigamos juntos, propone a Carlos Gustavo Cot como candidato a intendente y como concejales titulares a Marcelo Raimondi, Gabriela Bastarrechea, Roque Fabián Weber y Gladys Cuba. Por el lado de Juntos por un Cambio hay cinco sublemas. Animate al Cambio, encabezado por Felipe Alberto Agüero y como ediles titulares Rosana Mondelo, Carlos Colschmid, Daniela Mercado y Raúl Delgado. El sublema Cambiando Juntos postula a Julio Carlos Lanzetti y como concejales titulares a Cristian Carvalho, Liliana González, Fernando Gauna y Claudia Ojeda. Juntos podemos cambiar, propone a Cristian Irchik, como concejales titulares Walter Heck, María Esther Hillebrand, Héctor Crist y Agustina Cuba. El sublema Recrear Nuestra Ciudad está encabezado por Osvaldo Gillig, acompañado por Elsa Martínez, Ricardo Kleinoven, Elsa Braun y Hernán Rojas. Finalmente, un cambio responsable postula a Juan Hillebrand y como concejales titulares a Hugo Belter, Sonia Heck, Claudio Montiel y Miriam Jantz. En Ruiz de Montoya hay tres sublemas del Frente Renovador. Crecemos trabajando con Aníbal Fogel como candidato a intendente, como concejales titulares Claudia Fecheira, Daniel Schwery, Laura Abeck, Manuel Vidal y Alejandrina Ferreira. Entre todos, una transformación renovadora propone a Ariel González y como titulares a Carlos Zimmerman, Silvia Sánchez, Hilario Moreira, Juanita González y Jorge Kelm. Honestidad y Trabajo es encabezado por Víctor Fogel y como concejales Brian Abeck, Leanny Beckner, Pedro Ález, Laura Estefan y Desiderio Acosta. Juntos por el cambio tiene dos sublemas, Activar, que postula a Juan Shedler, acompañado por María Kempner, Leonardo Alves, Mónica da Silva, Javier Viana y María Gutiérrez. Y más compromiso, postula a Alejandro Horacio Miller y como titulares Maximiliano Fiege, Cayetana Espíndola, Celso Bernardi, Carmen Hachar y José Ariel Acosta. En Puerto León hay tres sublemas de la renovación. Juntos, que tiene como candidato al actual intendente Claudio Fabián Cano, acompañado por Elvio Rivas, Mónica Schroeder, Francisco Arias, Julia Cardoso y Pedro Rivero. Juntos con Esperanza Renovada, postula a Brígida María Ángela González, acompañada por Claudia Scheninger, Víctor Ayala, Mirna Monzón, Víctor Jiménez y Valeria Velásquez. Y el sublema La Nueva Esperanza para mi Pueblo, con Mauro Gastón Vásquez y como titulares Gabriel Tanner, Irma Caglia, Julio Alberto Benítez, María Evelina Baez y Elvio Frank. Juntos por el cambio también tiene tres sublemas, Activar, encabezado por Jorge Darío Fernández, y como ediles titulares Raimundo Anschau, Romina Fernández, José Ruiz, Ninfa Duarte y Pedro Silvero. Cambiando Juntos, propone a Verónica Chaparro, que también encabeza la lista de concejales con Luis Cardoso, Lucía Takejara, Dambián Stretch e Irma Cáceres. Y Vamos Juntos, postula a Héctor Anschau, que también va como primer concejal, acompañado por Anaya Aria, César Hippler, Yanina Domínguez y Roberto Verle. Y por el Frente Popular Agrario y Social, Alternativa para el Pueblo, postula como intendente a Oscar Alberto Monjes y como concejales a Jessica Zaval, Carlos Sande, Liliana Rivero, Marcos Florentín y Noemi Ramírez.